Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando estos días en sus casas? Seguramente ya quieren salir, ¿no? Yo por momentos también, pero tenemos que obedecer y quedarnos para cumplir como se nos pidió. Así que vengo un ratito para hacerles compañía y a compartirles algo muy valioso. En los últimos días y hasta semanas escuchamos acerca de muchas prevenciones que tenemos que tener para cuidar nuestro cuerpo del virus. Por ejemplo, lavarnos las manos, tener distanciamiento social, tener la casa higienizada y quedarnos en nuestras casas. Pero sin embargo, frente a toda esta situación hay algo que nosotros tenemos que cuidar y es justamente que tenemos que cuidarnos de un virus que el enemigo, que el diablo quiere usar para apagar nuestra fe. Porque frente a la situación que estamos viviendo, el diablo quiere apagar nuestra fe con un virus llamado miedo. Pero en este tiempo, justamente nosotros lo tenemos que usar para perfeccionar nuestra fe. Nosotros somos llamados a perfeccionar nuestra fe y no solo eso, sino compartirla con otros. Ayudar a que otros también tengan esa paz, ayudar a que otros también tengan esa seguridad. En Mateo 24, 35, Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Entonces, si Dios en su palabra promete cuidarte a vos y en su palabra promete cuidarme a mí, tenemos que estar confiados, tenemos que tener paz de saber que todo esto pasará, todas las circunstancias pasará, pero su palabra va a ser fiel y su palabra va a estar presente en todas las circunstancias. Entonces, hoy más que nunca, vos y yo tenemos que levantar nuestra voz en oración y adoración por vos, por tu familia y por nuestra nación. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.